El Seforalcone sube Jalap en categoría sub-15, al mando de Alejandro Sosa Jacome ha cumplido con una exitosa primera parte de la temporada 2018-2019 de la Liga Nacional de Fútbol Juvenil, logrando el boleto a las rondas finales que inician en dos semanas. Bien, la verdad que sí, estamos ahorita ya cosechando lo que se sembró desde hace bastante tiempo, la verdad que llevamos ya una inercia bastante positiva de unos años para acá, el torneo pasado en sub-13, llegamos a semifinales y este año, en nuestro primer año de sub-15, la verdad que nos mantuvimos muy bien a lo largo de todo el torneo, nos mantuvimos en el primero, segundo lugar, de ahí nos bajamos y bueno, ahorita ya se logró la calificación, que era el primer objetivo y bien, la verdad que muy contento por los chavos. Sin duda el boleto a la liguilla es un gran esfuerzo que han hecho directiva jugadores padres de familia y cuerpo técnico, ya que con la experiencia adquirida en la pasada edición, se verá para trascender, dijo el entrenador. Sí, la verdad que con los chicos se viene trabajando desde hace dos, dos, tres años este tipo de etapas, sobre todo nos dejó mucho aprendizaje la del año pasado, que sí caímos en semifinales por falta de experiencia, sí nos faltó un poco saber manejar tanto la presión, tanto el jugar fuera de casa una vuelta, una vuelta de una semifinal, entonces yo creo que de la experiencia del año pasado aprendimos bastante y se ha venido trabajando muy bien con los chavos en lo táctico, en lo técnico y sobre todo en lo mental, que a estas edades es lo que a veces afecta un poquito más. Durante esta semana se realizarán los juegos pendientes para definir posiciones en el grupo 2 de la zona 5 y elaborar el rol de juegos de los cuartos de final del torneo que reconoce el sector amateur de la Federación Mexicana de Fútbol. Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán